Vamos a continuar y vamos ahora a estas secciones importantes que nosotros tenemos que es el experto de nuestro capítulo, de nuestra semana y vamos a recibir nuevamente a Gonzalo Gutiérrez que está con nosotros de Contable. Muy bien, ¿cómo estamos Gonzalo? Estaba bien, todo bien. Bien, pues excelente, excelente. Estamos motivados acá, ya. Sí. Día juez, este es el viernes chico, ¿verdad? Viernes chico, día juez, de aquí seguramente nos va un carretito, alguna cosa. Pero, no, pues hay que hacer la pega y hay que hacer la pega en el sentido de que tenemos que preocuparnos de nuestro negocio, tenemos que preocuparnos de nuestro emprendimiento, tenemos que preocuparnos de todo lo que envuelve el negocio y, abro comillas, preocuparnos de la parte contabilidad, la parte contable, que ya lo hemos dicho muchas veces que hay que hacerlo. Claro, es el mayor talud de cabeza de las personas hoy en día porque, claro, porque en el fondo es algo que a las personas realmente les cuesta un poco entender y la contabilidad se ha transformado en algo un poco tabú, que es esto que, oye, no entiendo, yo no sé contabilidad, sabes que te encargo todo a ti. Así que un poco nosotros queremos desmitificar eso y explicarles y darles a entender que nuestro servicio y en general la contabilidad hoy en día se puede entender en simple español para el microempresario, es muy sencillo. Sí, sí, eso también. Oye, también, todo el área de los contadores, los auditores, también yo creo que tuvieron que empezar a hacer la pega en el sentido de que tuvieron que facilitar los procesos, buscar una forma mucho más amigable para que el dueño del negocio o del emprendimiento, la empresa, sea un poco más permeable. Así que, ya, estamos dentro de un círculo virtuoso, pero que nos falta mucho por recorrer todavía. Primera pregunta. Dígame. ¿Todos tenemos la obligación de tener factura electrónica o no? ¿O el que quiere nomás? No todos. Ahí vamos a corregir ese concepto. Dale, dale, dale. Nosotros no tenemos la obligación de ser facturador electrónico, sino que todos somos facturadores electrónicos. Hace más de tres años que la facturación es 99% electrónica, porque obviamente debe existir un porcentaje que todavía sigue ocupando estos talonarios de color morado, rosado, verde. Pero quedan poquito. Quedan muy poco, es difícil, normalmente las facturas de la Sofri, por ejemplo, las personas hacen la factura manual, pero es muy poco. La facturación hace más de tres años que es electrónica, y esto quiere decir que este papelito blanco que nosotros nos entregan todos los proveedores cuando nos van a pasar la factura, este papelito ya está en la página del servicio de impuestos internos. Entonces, este papelito es simplemente un comprobante. Esta página y esta información ya está en la página, por lo tanto, la facturación es electrónica. Ahora, cuando las personas se preguntan qué es el facturador electrónico, quiere decir que yo me tengo que enrolar con mi correo electrónico en el servicio de impuestos internos y con eso yo voy a ser capaz de recibir la factura por mes. Esa es la diferencia, en fondo, de lo que uno quiere decir cuando yo soy facturador electrónico. Y me permite pagar el IVA el día 20. Antes las personas pagaban el día 12. Si yo soy facturador electrónico, puedo pagar el día 20, siempre y cuando sea por internet. Sí, correcto. Sí, oye, el otro día me pasó en una tienda grande que había un señor que estaba, que se le había, no tenía su factura y estaba peleando para que le dieran la copia de la factura. Ah, cuando había comprado. Sí, ya tenía en el sistema ya, o sea, ya estaba ok. Claro, que todavía somos hijos del papel. Cuesta un poco acostumbrarse a esto de que yo puedo ver la factura en el mismo celular, pero es muy sencillo, es mucho más fácil, elimina el papel, somos un poco más ecológicos y aparte queda todo registrado para tener mayor control de lo que tengo que declarar, que es algo más importante. Oye, Gonzalo, hay régimen, están los regímenes, el régimen tributario, ¿cierto? Que es lo que todos conocemos, pero hay uno que se llama el Catorceter. El Catorceter. Pero espérate, antes que me conteste eso, mientras digieres ahí tu respuesta, vamos a saludar a Cafecito Deluxe a esta hora de la noche, Cafecito Deluxe, 100% café de Colombia. Este es cafecito suave y aromático, es el nuevo cafecito deluxe, el liofilizado que ya está disponible para tu negocio. Esto es muy fácil de preparar, con agua o con leche, por la preparación que tú estimes conveniente. Despierta tu día con Cafecito Deluxe, disponible para ustedes, solo en tu negocio cercano, en formatos de 85. Lo voy a mostrar acá, que este fraco que tengo acá, en formatos de 50 gramos, este que tengo por acá, y en su sachet para que lo puedas llevar a cualquier parte. Ya lo sabes, exígelo, pídelo, vívelo, este es Cafecito Deluxe, una buena y nueva opción para tu negocio. Le vamos a convidar Cafecito Deluxe. No, no llegaste al secreto Verón o Sauer, pues llegaste al cafecito Deluxe. Sí, me quedé con las ganas. Está bien, te dejé formular la pregunta acerca del régimen tributario, ¿no? Sí, mira, antes de hablar del régimen 14 ETER, me gustaría agregar algo sobre la facturación electrónica, que es muy importante y tiende a confundir un poco a las personas. Yo, por ser facturador electrónico, no tengo permitido vender con factura. Eventualmente puedo hacerlo, pero tengo que comprar un certificado digital. O sea, el certificado digital es lo que a mí me permite vender con factura, pero es como un carnet de identidad del emprendedor, que es lo que me permite venderle a alguien con factura. Si no, esto sería un cago y todos nos facturaríamos a todos y nadie controlaría esto. Entonces hay una entidad entre medio que se encarga de darte este certificado digital que cuesta 15 mil pesos al año y te permite hacer la factura de tu propio celular y te permite, en el fondo, vender con factura a las personas. Entonces, yo puedo ser facturador electrónico y no vender con factura, sí. ¿Puedo vender con factura? Sí, pero tengo que tener un certificado digital. ¿Y cómo? ¿Y quién me ha certificado? Hay distintas empresas privadas que hacen esto. ¿Son certificadoras? Son certificadoras, en fondo, tienen la confianza del servicio de impuestos internos que, en fondo, ellos autorizan al emprendedor a emitir una factura. En fondo, permiten y dicen, esta persona está emitiendo una factura de manera verídica. Ya. Ahora sí. Ahora sí. 14TER, régimen tributario. ¿Cuál es la diferencia con el convencional? Como la palabra lo dice, el régimen tributario 14TER de contabilidad simplificada. O sea, esto lo que hace es simplificar la contabilidad de las pequeñas empresas. Este régimen es la forma de tributar, en el fondo, la manera que tienen las personas de pagar impuestos. Hay distintos regímenes y uno de esos, que fue creado en el año 2015, fue creado para poder simplificar las obligaciones de las micro y microempresas. O sea, vamos a hablar específicamente, vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda la casa, es un almacén, básicamente. Por ejemplo, un almacén, botillería, un restaurante pequeño, un negocio que no facture más de 6.700.000 pesos al mes. O sea, algo así como 80 millones de pesos al año. Perfecto. Ese es el tope que tiene una empresa que está dosada al 14TER. Que es esta contabilidad simplificada. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene? Se alcanza a leer, pero así los tips que declaró. Los beneficios. Uno de los más importantes es que no existe depreciación. O sea, yo no tengo que hacer una contabilidad completa. Yo no tengo que hacer una contabilidad completa como, por ejemplo, depreciar la moneda. No tengo que depreciar mi activo. Y lo más importante, que esto es muy trascendente porque las personas de repente no lo comprenden y le pagan al contador extra, es por el balance. Yo al tener el 14TER no tengo la obligación tributaria de hacer un balance. Ah, miren, atención con eso. Atención con eso, amiga, amigo. Repite eso, Gonzalo, que yo creo que muchos, al final, esta es tu cámara. Dile, por favor, a la gente que ese tema es importante. Exactamente. Ya. Señor, señora, en la casa, emprendedor, emprendedora, si estás adosado al régimen tributario 14TER de contabilidad simplificada, no estás en la obligación tributaria de efectuar un balance. Por lo tanto, si un contador te va a cobrar extra o tres o cuatro veces un porcentaje de tu devolución por el balance, tienes que decirle que tú no estás en la obligación de hacerlo, por lo tanto, no tienes por qué pagarle extra por esta declaración de renta. Perfecto, porque tiene la contabilidad simplificada, porque es este famoso 14TER. Sí, no estoy obligado a hacer un balance. Oye, buenísimo. Ya, Gonzalo, yo tengo mi negocio y te quiero ubicar. ¿Dónde te ubico? Nos ubican, a todos nos ubican en la página www.contablechile.com y en nuestro Instagram, contable-chile. Así que nosotros felices de ayudarlos, educarlos, contestarles las dudas, para que nos hablen al WhatsApp también, que va a aparecer, me imagino, ahí en el GCN. Sí, obvio, todo así. Ya vos, Gonzalo, te quiero agradecer muy bien, muy nutritiva la conversación de la contabilidad, de simplificar y bla, bla. Se nos viene el mundo encima, pero no se preocupe, amigo, amigo.